Nuevo señalamiento en la fábrica de la tele a un periodista, esta vez por parte de Jorge Javier Vázquez a Rosa Villacastín. Como sabéis, en el día de ayer Raquel Mosquera se sentaba en el deluxe y Jorge Javier Vázquez no puede perder ocasión en atacar a los demás por Rocío Carrasco. Ha lanzado infinidad de pullas, infinidad de indirectas y directas a Raquel Mosquera por Rocío Carrasco, que analizaremos también en el canal, y ha intentado señalar de nuevo públicamente a Rosa Villacastín. Quiero comentarlo con vosotros viendo las imágenes poquito a poco y también lo que habría dicho Rosa Villacastín en redes sociales para que Jorge Javier una vez más señale a una persona. Si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas de forma gratuita y que comentes en absoluta libertad. Esa libertad que parece que no gusta en estos sectores de la fábrica de la tele ya que cogiendo la senda de Rocío Carrasco señalan a periodistas. Atentos a este dantesco espectáculo. Vuelvo a repetir, yo no he dicho hasta el día de hoy y es verdad. Oye, perdonad una cosa, he perdonad una cosa. Rosa Villacastín, por todo el respeto que te tengo. Basta ya. A mí también me has grito. Por todo el respeto que te tengo. Porque el respeto es bidireccional. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Estáis ya viendo cómo señala a Rosa Villacastín, que lógicamente esto pues va a traer represalias, entre comillas, ya me entendéis, en Twitter, en redes sociales. Es decir, los seguidores de Rocío Carrasco y de Jorge Javier Vázquez atacarán a Rosa Villacastín porque ha dicho unas cositas. Ahora vamos a ver esas cosas, no os preocupéis. Aquí las tengo preparadas para que tengáis el contexto entero. Pero vamos a seguir escuchando a Jorge Javier porque tela marinera. Esta señora dice en Twitter. Aquí Jorge Javier va a leer solamente un tuit. Hay muchos más. Rosa Villacastín. Jorge Javier Vázquez, estás abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco. Rosa, a mí en tus historias no me metas. Me parece que llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estés ahí con el dedito, que te aburres y con estas historias. El respeto es bidireccional. Respétame Rosa. Respétame. Porque hay mucha gente que me tenéis hasta las más absolutas de las narices. Vamos a seguir, pero yo me pregunto, contestadme en los comentarios si hacéis el favor. ¿Y tú? ¿A cuánta gente tienes hasta las narices? ¿Habéis visto que actitud mirando a cámara, advirtiendo a Rosa Villacastín de que no tiene que hablar de Jorge Javier Vázquez porque respeto, porque esto, porque lo otro? Pero si es que se caracteriza por precisamente su carrera no haber respetado a muchísimas personas. Dice que él ha cuidado su profesionalidad en televisión. Pues madre mía, como cuide así todas las cosas de su vida, es para alucinar. Ahora vamos a ver qué ha dicho Rosa Villacastín, pero vamos a terminar con el alegato, el señalamiento público de Jorge Javier Vázquez a una compañera o una periodista. Y me callo por educación. Cosa que muchas de vosotras no tenéis conmigo. Ni tenéis ningún tipo de respeto. ¿Me has entendido? De verdad, para ti, Rosa Villacastín, a veces deberías quedarte con aquel lema de la pandemia. Quédate en tu casa. Volvemos a la vuelta. Quédate en tu casa. Una vez más, Rocío Carrasco manda a callar a Albert Duménez, como todos lo habéis recordado, con la frase final de calladito estás más guapo. Y Jorge Javier Vázquez, después de señalar a Rosa Villacastín, le dice quédate mejor en casa o mejor en casa. Es que es increíble. Vamos a ver qué ha dicho Rosa Villacastín. Qué gran ofensa habría lanzado Rosa Villacastín. Ya sabéis que Jorge Javier Vázquez solamente ha leído un Twitter, un tuit, que es este de aquí. Rosa Villacastín diría, Jorge Javier Vázquez estás abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco. Este es el que ha leído Jorge Javier Vázquez. Pero es que hay más. Hay más. Dice Jorge Javier Vázquez, entrevisté muchas veces a Raquel Mosquera y Pedro Carrasco. Nunca les pagué ni un euro, ni a ellos ni a los cientos de personajes que he entrevistado a lo largo de los 50 años. ¿Puedes decir lo mismo de las apariciones de Rocío Carrasco en Telecinco? Es que no sé por qué critica esto. Aquí Rosa Villacastín lo que estaría exponiendo es que ella, siempre la que ha tenido la oportunidad de reunirse con un personaje público y lanzarle una entrevista para luego contrastarlo con el público, ha sido gratis. Y sin embargo Rocío Carrasco no mueve ni una uña en Telecinco junto con Jorge Javier Vázquez si no es previo pago. Y eso es una realidad palpable que todos hemos visto o más o menos todos entendemos. Rosa Villacastín también decía, todos contra ella para defender la versión de Rocío Carrasco, por favor. Y es que recordemos que Jimmy Jiménez Arnau ha llegado a dirigirse a Raquel Mosquera con la expresión de cerda, tela. Y Rosa Villacastín sigue, te respeto más que nadie, pero el mismo derecho que tienes tú a dar tu opinión lo tengo yo y todos los espectadores que ven tus programas. ¿Qué es la realidad? ¿O qué pasa? ¿Que Rosa Villacastín no puede opinar de un programa de televisión siendo además periodista y además tratando en muchas ocasiones la prensa rosa? ¿Por qué este señalamiento? Pues precisamente por lo que ha dicho en el primer tuit, que está abducido por Rocío Carrasco. Y cuando dice Jorge Javier Vázquez, que lo vamos a volver a poner, que está atentando a su profesionalidad, pues a mí realmente me hace mucha gracia porque Rocío Carrasco otra cosa no. Pero destrozar la profesionalidad de muchos de los colaboradores que se pensaba la gente que tenía, pues lo ha hecho. Escuchad de nuevo y atentos por favor al tono que usa las miradas y el tono amenazante, diría yo. Eh, vuelvo a repetir, yo no he dicho hasta el día de hoy y es verdad. Oye, perdonad una cosa, eh, perdonad una cosa. Rosa Villacastín, por todo el respeto que te tengo. Basta ya. A mí también me has grito. Por todo el respeto que te tengo. Porque el respeto es bidireccional. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Y aparte ahora va a decir una frase, como diciendo que hay muchas personas que le tienen hasta las narices. ¿A quién se refiere? Ana Rosa Quintana, entre otros. ¿A quién se refiere concretamente? ¿Quién pensáis? Esta señora dice en Twitter. Aquí Jorge Javier va a leer solamente un tuit. Hay muchos más. Rosa Villacastín. Jorge Javier Vázquez. Estás abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco. Rosa, a mí en tus historias no me metas. Me parece que llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estés ahí con el dedito, que te aburres y con estas historias. El respeto es bidireccional. Es para alucinar, de verdad, yo no creo que sea para tanto esto que ha expuesto Rosa Villacastín. También es un pensamiento que tiene mucha parte del público y realmente ella también forma parte de ese público. Por lo cual, volver a señalar a un periodista simplemente porque considera que tiene influencia Rosa Villacastín entre el público de la prensa rosa y porque tiene una opinión contraria a Rocío Carrasco, ya que ella sí ha vivido en muchas ocasiones situaciones con Rocío Carrasco, pues me parece un nuevo, podríamos decir, entre comillas, atentado por parte de la fábrica de la tele a la libertad de expresión, a la libertad de prensa incluso, y a la libertad de pensamiento de cualquier persona. Es que resulta que si no estás de acuerdo con Rocío Carrasco, es que, oh Dios mío, no me respetas. Me parece increíble. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, qué te ha parecido todo este espectáculo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete de forma gratuita. Muchísimas gracias por el apoyo de hoy, lo que queréis al canal. Os mando un beso enorme y un saludito.